Bueno, yo llegué a casa refugio por maltrato intrafamiliar, pues aquí de este lugar me entero por la comisaría, ya nos apoyan cuando no tenemos a dónde llegar y por seguridad. Con la psicolación aprendo muchas cosas, a tratar de tranquilizarse, llevar muy bien las cosas, pensar qué uno va a hacer después de que salga de acá, qué metas uno tiene para poderlas lograr, salir adelante, que las mujeres no nos quedemos calladas, porque en cualquier momento empiezan los golpes y después uno resulta en un hospital o Dios quiera pensar en dónde. Nosotros somos competentes para conocer asentos de violencia intrafamiliar, entonces la casa refugio nos ha servido para brindarle apoyo, protección y prevenir que cualquier violencia pueda afectar la salud física o evitar que una víctima corra peligro en su vida o su integridad debido a la violencia del agresor. O sea, aquí siempre las 24 horas hay servicio. De los aportes más valiosos que tenemos en el recurso es el trato humano que se le brinda a las mamitas cuando llegan. Ellas llegan muy afectadas porque no es fácil uno salir de su casa, llegan desbastadas, llegan llorando, los niños afectados. Entonces uno de los aportes más valiosos que le hacemos es ese, ese acogimiento, ese escucharlas, así sea a la hora que sea. Recuerden que no están solas, que las instituciones trabajan por ustedes, que sabemos que no es fácil y necesitamos que ustedes mismas tomen la decisión para poder erradicar la violencia intrafamiliar, sexual o de género. Tunja, la capital que nos une.